Música Me cogió, no tablas ya gratis, ni tampoco, el que soy masculino, y su exigencia era El acúmico grande, aguacero, no tabuami, ni tampoco, solo un tatuimami Calampe, mi favor es diable, el que mi amor no te da Música La calle, que no se alaga, o picas tu, mis atingudes, abrió conmigo autodad, a mi niña y su valor Música Relax Valor, valor, cada que es a valor de una cosa Valor, valor, cada que es a valor de una cosa Valor, valor, cada que es a valor de una cosa Valor, valor, todo billete y valor Valor, valor, su exigencia era Valor, valor, la cumplicuna Valor, valor, nos gustamos a mi Valor, valor, solo un tatuimami Valor, valor, nos aprientamos los llanos Valor, valor, en poco, no tabiame Valor, valor, este es un valor Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.